Su presencia hoy aquí es una provocación, porque usted no es de la sociedad civil, tampoco es representante del mundo académico, usted es clase política, usted es cuerpo legislativo, es diputado en Cortes Generales, por lo tanto está usted usurpando el sillón a la ciudadanía que hoy tiene que ser la protagonista. Como decía, usted es parte y es de la parte de contratante. Desde mi grupo nos vamos a abstener de hacerle cualquier pregunta sobre el contenido de esta proposición de ley. Pero, no obstante, sí hemos conveniente recordar unas cuantas cosas. Usted, en mayo del año pasado, fue candidato por Vox a la presidencia de la Generalitat. Al día siguiente de esas elecciones, el señor Mazón se mostró partidario de alcanzar un pacto con ustedes, con la extrema derecha. Ese mismo día, desde la Dirección Nacional del Partido, su portavoz, Borja Samper, dijo que la única línea roja para pactar con Vox era el condenado maltratador. Es decir, usted era la única línea roja. Dos días después, seis señores firman el pacto de la servilleta y a usted lo envían al exilio, lo envían a Madrid. Ante estas cuestiones, son varias las preguntas que desde el Partido Socialista le queremos hacer. ¿Qué tal el exilio, señor Flores? Siguiente pregunta. Sabe el presidente Mazón, que está usted aquí, lo sabe también Borja Samper. ¿Ha querido hacer usted una demostración de fuerza para saber lo que representa usted de verdad? ¿Tiene añoranza de la política valenciana? ¿Pone en peligro con su presencia aquí la estabilidad del pacto PP-Vox? ¿Ya no es usted una línea roja para Feijóz? ¿Ha recibido el perdón de Borja Samper? ¿No se fía de sus compañeros de Vox en la comunidad valenciana y viene a demostrar quién verdaderamente manda aquí? ¿Es usted el ideólogo de la proposición de ley que blanquea el franquismo? ¿Redactó usted la proposición de ley que pretende eliminar la lengua a las escuelas valencianas? ¿Es de su cosecha la ley que pretende el abordaje de la radio y televisión pública? ¿Es el autor intelectual de las proposiciones de ley de transparencia y la toma de control de antifraude?